Segundo bloque de Loquitos por el Fútbol y se viene la charla con los padres pero ojo, va a haber un bonus tracks acá, va a haber un bonus donde los padres van a patear penales jugándose una pelota una pelota de Loquitos por el Fútbol, van a tener que ganarse en este caso las madres que bueno, comimos tomamos, la pasamos genial con Andrés, vamos a verlo Esto es casero, ¿no? Permiso Parabur, Hernán Andrés Rodi Che, ¿estamos Andrés? ¿O ya estabas filmando vos? ¿Ya estabas grabando? Che, me agarra con la mano en la masa acá a mí, ¿qué va a hacer? Che, se come bien acá, ¿no? Sí, todos los veces que venimos de entreno Che, ¿qué día están entrenando acá? Marte y jueves Bueno, martes y jueves a las seis y media voy a venir todo, martes y jueves a comer ¿Y esa señorita cómo es su nombre? Pía ¿Cómo? Pía Pía, muy bien, Pía A ver, ¿qué dibujito le gusta a Pía? Yo sé que, a ver, le gusta Soli, ¿cómo es su nombre? Karina Karina, muy bien Karina, la dos, la agarra, ¿no? Aseguraste la bochita, ¿eh? Muy bien, ¿qué hay de comer hoy en la noche en la casa? No sé, todavía Se vamos a ver ¿Qué puede haber, Che? Porque nosotros andamos buscando Cualquier cosa Buscando lugar para ir a comer, ¿no? Benja, ídolo Ahora vamos para ti a penales también Vamos a ver cómo anda atajando Benja, ¿no? Sí, pero no he enamorado Ah, ¿sí? Sí Él me canta y me hace masajes ¿Sí? ¿Canta? Sí Muy bien ¿Y canta bien? Sí, me hace masajes ¿Y querrá cantar ahora? No sé, vení cantámelo Benja Me trae flores, todo Mira, ahí viene Benja Sí Sacala Mira Bien Benja Después de esta cosa De esta cosita linda que estamos viendo Me voy a venir por acá Seguimos recorriendo Me vengo cada vez más cerca de la torta Hola señorita Hola ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Cuánto año tiene? Dos 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 añitos muy Peppa, ¿le gusta Peppa? ¿Lo ve a Peppa? Muy bien Escúcheme patrona, ¿qué hay hoy de comer? Hoy hemos hecho albóneas con fideos Uy, qué rico, André Che, te vas Si te vas, vos qué no te vas, André Come de todo Che, estoy en duda para ir, ¿no? ¿Está bien el tema, eh? Bienvenidos serán Sí, pero más vale que vamos a hacer Bienvenido, algo vamos a llevar, ¿no? Sí El hambre llevamos Ah, seguro Seguro Che, la felicito Gracias Pero la felicito por la torta, ¿no? Gracias No, en serio, la felicito por Por la realidad No, por acompañar a los chicos Por participar también ¿Participó por las entradas al cine? No, todavía no Se perdió las entradas al cine Participen, ¿eh? Sorteamos ocho pares de entrada al cine Ahora se vendrá, no sé Creo que hay bolsa de cemento de Ferretería Colombia Es importante, ¿eh? Eso ¿Cuánto está una bolsa de cemento? Cien Cien Y hay diez bolsitas de cemento Mira ¿Cuánto tenemos? Ah, dos nomás Dos necesitas Estás jugando por milonga, ahí Está participando por milonga, ¿eh? Vos no podés participar vos, André, ¿no? ¿No podés pasar la receta? Maru Escúcheme La bandeja La bandeja Comprala, che ¿Cómo la vas a hacer también? Ahí está Ahí agarrá ¡Apa! Después grabálo André también, ¿no? Hernán Este segmento va a ser El segmento de cocinera de Maru Botana Pero usted es un por otro Lo de Maru Botana Y del gato Ah, del gato Duma Usted hoy Nos va a decir ¿Cómo se hace esto? Está rico esto, mirá Qué vergüenza Permiso, ¿eh? Bueno El anillo de naranja Se prepara Se bate manteca con azúcar Se le va agregando los huevos Se le pone una taza de leche La mitad de taza de jugo de naranja Y se le va agregando la harina leudante de poco Todo se va batiendo Y después le ponemos ralladura de limón Y va al... ¿Cómo se dice? Al molde Y al horno Ahí está Ahí ya ¿Cuánto tiempito de limón? Y 20 más o menos 20 minutos Bueno Impresionante lo que esto por el fútbol te enseña también a hacer ¿Cómo se llama esto? Anillo de naranja Anillo de naranja ¿Cómo es su nombre? Yolanda Yolanda, me parece que usted y Yoli Es la que arma acá Vos te sentás acá, vos allá ¿O me equivoco? No, más o menos Más o menos, ¿eh? Sí, creo que no me equivoqué, ¿eh? Escúcheme ¿Qué hay de comer hoy en la casa? Milanesa con papas fritas ¡Qué bomba, Dios! ¡Qué lindo! ¿Usted la hace toda la milanesa? Sí, sí, a veces sí ¿Sí, a veces sí? Muy bien Daniela, ¿cuántos años tiene? 17 17 ¿A quién está acompañando acá? A mi sobrino A su sobrino Está bien Se porta bien la tía con el sobrino Me hace genial, pero bien ¡Hace renegar el sobrino! Muy bien Vengan las madres, vengan Mierda, me están haciendo transpirar, ¿eh? Todo sea por la escuelita Todo sea por la escuelita, ¿eh? Esta le deben pegar fuerte, André Fuerte le van a pegar Bueno Por esta pelotita vamos a jugar ¿Eh? Una pelota más para la escuelita Puede ser O no Puede ser o no Téngamela, profe ¡Una! ¡Un dueño! ¡Una! ¡Bravo! ¡Vamos, Mati! ¡Una! ¡Tengo que atacar! ¡A dónde, dónde! ¡Ah! ¡Una! ¡Vamos, mamá! ¿Vienes arqueo? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!